Bienvenidos a ND Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Los robos a bordo de taxis han incrementado. Este tipo de delito aumentó en un 3%, por lo que la Policía Nacional ajustará sus planes de trabajo para evitar este ascenso. La primera comisionada Aminta Granera aseguró que las investigaciones sobre el caso del ataque a las caravanas sandinistas siguen abiertas. Con respecto al móvil de la masacre, la directora de la Policía Nacional comentó que el que no quiere entender es porque no quiere. Mujeres de diferentes agrupaciones del país realizaron una marcha en oposición al reglamento de la ley 779. Llegaron hasta la Asamblea Nacional denunciando que este es inconstitucional. En deportes permiten a Luis Suárez entrenar con el Barcelona. El Tribunal de Arbitraje permitirá que el uruguayo se incorpore este viernes e incluso pueda participar del amistoso del lunes. En fama, un nuevo video de Michael Jackson se publicó en Twitter. A cinco años de su muerte se mostraron las imágenes de A Place With No Name. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.